Pero luego de lo ocurrido, la presidenta Xiomara Castro se pronunció a través de la red social de Twitter, siempre brindándole apoyo. Ahora llamada X, ¿verdad? X, sí, es que no me acostumbro, fíjense. No se acostumbra. No, X. X, qué horrible ese nombre. Pero bueno, a través de esta red social, ella se ha pronunciado y dice, el presidente del Congreso, Luis Redondo, ha convocado mañana a las 2 de la tarde para elegir fiscal. Los diputados están en obligación de elegir fiscal como manda la Constitución. Bueno, mañana daré instrucciones en cadena nacional. El pueblo debe mantenerse firme hasta segunda orden. Bueno, no especifica qué instrucciones, ¿verdad? Ajá. Las va a dar mañana. Si a sus ministros, si al pueblo, a los diputados. Es probable que sea a la convocatoria ciudadana que ella hizo. Quizás en ese momento, en el momento de la cadena nacional, va a girar nuevas instrucciones, pero a las personas que mantiene en movilización actualmente. Porque, Césia, muchas de ellas se han quedado aquí en la ciudad capital, ¿verdad? Sí. Se han habilitado albergues para tenerlas, sobre todo las personas que vienen fuera de la ciudad. Y justamente ya vamos a estar con nuestro compañero Daniel Méndez, de la móvil de emergencia, para que nos dé a conocer cómo se han trasladado hasta la Villa Olímpica, en los albergues que se habilitaron por parte del gobierno, hasta este punto. Ellos garantizaron el transporte, la seguridad, la alimentación y los albergues. Así lo informaron a través del comunicado. Y lo hablábamos fuera de cámaras. Hoy ha quedado demostrado dos situaciones. El poder de convocatoria innegable por el Partido Libertad y Refundación, tomando en cuenta que ahora también son gobierno y esto les favorece con los empleados públicos. Por un lado y por otro, cómo la unidad de la oposición puede doblegar al Partido Libertad y Refundación en la elección. Porque están juntos apoyando una nómina y aquí al único que le toca ceder o convencer va a ser al libre. Porque la oposición está junto apoyando una nómina. Y lo que pasa es que en la oposición también hay resquebrajamiento. En el Partido Liberal, César, no están divididos. Ahí por un lado.